¡Suéltala! 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 Que niño más manchaterón, que niño más manchaterón Muchacho, muchacho Que niño más manchaterón, que niño más manchaterón Muchacho, muchacho Tú eres conmigo que te vas a contar Tú eres conmigo que te vas a contar Que niño más manchaterón, que niño más manchaterón Yato, yato, que le voy a pegar Yato, yato, que le voy a pegar más No, 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 no te esperes avanzar No, 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 que no lo logra Con un acercado de amor a tu muerte Con un de volván allí el delegado Que sea su nombre con el mundo, que va a llorar, te llevo No, 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 no el soja No, no, no que no 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 Solos y vergüenza, que como crea A fecha el mundo te va a pecar Y yo me encanta que sea su nombre con el mundo, que va a llorar, te hara ¡Pruh! ¡Suscríbete al canal!